Trump es una de las figuras más esperadas en esta primera edición de una reunión del G-20 en Sudamérica. No solo porque se encontrará con los principales líderes del mundo, sino porque estaba previsto que aquí se viera por tercera vez cara a cara con su homólogo ruso Vladimir Putin. Antes de subir al Air Force One que lo trajo desde Washington, había dicho que el encuentro se haría según lo previsto. Probablemente vayamos a reunirnos. Aún no hemos terminado de hablar todos los temas en la reunión anterior, pero una vez a bordo del avión más protegido del mundo, al parecer la inminente guerra en la península de Crimea, Ucrania, de la que Rusia es parte agresora, lo hizo cambiar de idea y mandó un tuit contradiciendo lo que había anunciado minutos antes. La decimotercera reunión de los líderes de los países más influyentes del planeta busca priorizar debates en temas tales como el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y cómo tener un futuro alimentario sostenible, entre otras cuestiones militares, comerciales y geopolíticas. La seguridad ha sido una de las mayores preocupaciones de las autoridades anfitrionas. Buenos Aires es, por estas horas, una ciudad absolutamente blindada, casi sin transporte público, con aeropuertos cerrados y otros operando al mínimo. Después del escándalo del River Boca suspendido por hechos de violencia en las calles, la principal preocupación es cómo garantizar la integridad de los mandatarios que lleguen hasta aquí. Además del presidente de los Estados Unidos, ya han aterrizado el líder chino, el premier italiano, los presidentes de México, Sudáfrica, Corea del Sur, Brasil y Canadá, entre otros. Anoche también llegó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien fue protagonista involuntario de un escándalo protocolar. Nadie del gobierno argentino estuvo presente para saludarlo al bajar del avión junto con su esposa, por lo que, sin saber qué hacer, terminó estrechando su mano con los empleados de pista del aeropuerto internacional. Hay máxima preocupación para que todo salga como previsto y también gran tensión, porque para mañana está anunciada una mega manifestación de personas que se oponen a la organización de este evento internacional. En Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión. Gracias. 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 Gracias.